¿Puedes esconderte? ¿Por qué? Mira que viene Pero muy malguesadona Pobrecito No quiere Uy, cuidado, cuidado No sé, no sé Está aganchado No quiere Está aganchado ¿Qué pasa papi? ¿Qué pasa papi? ¿Por qué siempre son hombres? Oh my gosh This is a baby sloth Guys, we have a baby sloth In our living room Oh my gosh 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 No sé qué me hizo Pero me duele Me ataco No te quiere Yo le encontré un tronco Entonces Chiquito No, no te miedo Oh my gosh Oh my gosh Me dice que él tiene miedo Nunca escuchas No te quiero No te quiero ¿Qué pasa?